Saludos hijos de la arena, Sideshop Corporal, Sideshop líder de escuadrón, Sideshop Sargento, Sideshop edición de luz analizamos los cuatro Sandtrooper escala 1-6 de Sideshop, así que intro y empezamos y bien, hijos de la arena, pues aquí tenemos el primer Sandtrooper a analizar de esta serie de Sideshop a escala 1-6 el cabo, su paudro negro, así nos lo indica, empiezo por el de grado más pequeño y vamos tirando hacia arriba esta figura nos traía el E11, este arma se repite en todas las demás figuras de la serie y nos trae también un par de manos intercambiables, las cuales son gomosas, igual que el resto de las demás figuras nos trae también el maravilloso DLT-19, muy fino de detalles y muy elegante sobre su Wodering, qué decir, a mí realmente no me gusta son unas pinceladas ahí de un marrón ocre muy reales no tienen estas manchas así tan definidas se agradece que le hayan dado un pulverizado, un aerografiado así color arena muy tenue para matarle el blanco y la verdad es que es de agradecer pero en lo referente a las manchas, como os digo, a mí no me gusta nada la figura en sí es muy articulada, al igual que nos tienen acostumbradas estas de Sideshop muy articulada, muy bonita de ver y con una estampa muy elegante para colección nos trae el pouch del hombro, que es la única, que no tiene un bolso añadido en este lado ahora cuando analicemos las demás de la misma serie veréis que sí lo traen nos trae un small Spanish pouch mediano y de este lado el Spanish pouch small, el pequeño sobre el backpack pues es veréis que en las diferentes mochilas que vamos a analizar son todas diferentes esta es muy típica con el tubito este que viene aquí si bien a mí no es la que más me guste, pero bueno, es un backpack muy característico también de estas tropas trae la pipe, el mortar tube y bueno, en definitiva, los demás accesorios que suelen traer los backpacks cambia un poco la distribución de los elementos y algunos también distintos, como veréis ahora cuando analicemos las demás sobre la la peana pues la peana viene, como veis, con el logo de Star Wars aquí abajo pero lo que no me gusta es que viene con el sistema este de de pinza no sé si lo apreciáis aquí y es muy mal sistema este porque lo que hace es que descoloca los accesorios de la figura no les hace ajustarse bien y los mantiene muy, muy forzados si bien cumple su cometido, que es el tenerlos el tenerlos en derecho sin que si que se caigan, ¿no? eh... bueno, pues este sería el el primero de los Sandtrooper a analizar de de Sideshock, el corporal vamos con el con el sargento lo colocamos el sargento mirad que chulo, que bonito al igual que el el corporal el cabo pues nos trae también el E11 y nos trae otro accesorio de de manos intercambiables como el anterior pues también un aspecto gomoso para facilitar el agarre en las diversas armas en los diversos accesorios que estas figuras de Sidesho pues están acostumbradas a a traer, ¿no? eh... decíamos, es el blanco es el sargento, perdón porque el pauderón blanco así lo delata, ¿no? es como estaban estipulados estos rangos estas graduaciones en las tropas Sandtrooper en las tropas del desierto de Star Wars vemos ya a simple vista que el Woodring aquí ya está un poco más mejorado sí que es verdad que siguen teniendo estos manchurrones tan irreales pero el pulverizado ya es más acusado ya es un color un poco más más arena no sé el blanco blanco de la armadura y como digo es más acusado que en este si lo veis aquí podéis diferenciar ahora que están juntos los dos, ¿no? al igual que esta anterior es una figura muy articulada y que se presta pues a diversa postura para colocarlo y tener una estantería a modo de exposición a modo de colección ¿no? nos trae el maravilloso RT97C el cual ya hemos descrito en anteriores ocasiones si si os apetece echar un vistazo a este vídeo aquí por encima para hacer la tarjeta de cómo lo hago para las Black Series pues aquí os dejo la indicación para que vayáis el vídeo y abajo en la descripción del vídeo también podréis podréis verlo muy elegante este arma el RT97C a mí es que es que me encanta me encanta bueno el pouch del hombro ya veis que trae este bolsillito que el otro no traía el cabo y como dije es muy muy articulada nos trae los cargadores laterales que ya son los típicos los los grandes y la mochila cambia ya con respecto a esta os las pongo aquí para que la veáis ya veis que es otro modelo ya distinto no trae este tubito y bueno trae un filtro trae bueno diversos filtros la pipe que la se caracteriza porque la traen todas las demás pack pack de estas fuerzas de esas tropas que vamos a necesitar de Syshock y trae el mortar tube en fin o un backpack distinto también pero bueno muy característico de estas tropas como decimos vuelven a caer en el graso error para mí del soporte si bien vuelve a venir la tipografía de Star Wars en la base el soporte sigue siendo de pinza y descoloca aquí porque ya está colocado pero es un es una faena colocarlo porque descoloca todos los accesorios toda la armadura la desajusta y hay que luchar un poco para mantenerla un poco ya con la postura que tú quieres quedando muy forzada siempre la postura de la mochila que no deja que se acople que se acople al cuerpo como debería debería estar ok bueno pues venga este es el sargento todos firmes cuidado que llega el líder de escuadrón el sandtrooper por excelencia su pauro naranja así lo delata mmm ¿qué decir de esta figura? bueno pues de entrada pues que al igual que las anteriores nos trae el E11 nos trae otro juego de manos intercambiables y aparte nos trae esta bolsa de cuero la cual es para intercambiarla si quisiéramos ponerla en un lateral del cinto yo la he dejado con estos otros que trae porque a mí es como la composición del sandtrooper para mí por excelencia como más me gusta ¿no? qué decir bueno el watering si bien el pulverizado está bastante conseguido el efecto este arena que trae por toda la armadura sí que es verdad que los desconchones al igual que las dos anteriores pues adolece bastante no es un fallo para mí muy grande y no me gusta absolutamente nada es muy articulada al igual que el resto de las series nos trae este maravilloso T21 que para mí es como decía he dicho en vídeos anteriores el arma por excelencia le imprime un carácter le imprime una seriedad a la figura que vamos es para mí el arma perfecta para las fuerzas sandtrooper vemos que aquí también tiene la bolsita adherida en la parte inferior derecha la cual no traía el cabo y como dije tiene los dos cargadores al igual que el sargento el backpack pues es otro modelo distinto voy a poneros este aquí para que os hagáis una idea aquí ya no trae el filtro trae esta caja trae la radio la cual no trae la pegatina es una rabia la verdad pero bueno trae este filtro de aire también la pipe el mortal tube y bueno vuelve a adolecer de lo que están adoleciendo estas otras dos estas otras dos figuras si bien la base viene con el logotipo de Star Wars viene el sistema de esta de esta pinza tan tan maravillosamente asquerosa porque es que la odio la odio porque descoloca descoloca todo aquí ves que la mochila está pegada al cuerpo por este lado pero si la veis de este otro no se aprecia bien pero la tiene bastante descolocada le está forzando también esta parte de la armadura por detrás porque es la presión que hace la pinza sobre la figura que ya como digo es muy muy real al igual que las otras es una figura muy articulada y se presta mucho a distintas posturas para exposición y fotografía luego os voy a detallar los contras de estas figuras que los tienen y en último lugar tenemos la edición de Luxe el cual aquí aparecerá la tarjeta es el unboxing que hicimos anterior a este vídeo para los que lo hayáis perdido os lo recomiendo abajo en la descripción del vídeo también os dejaré el enlace directo fue del único que hicimos el unboxing porque fue el último que conseguí comprar y la figura ya es vieja como detallaban el unboxing y ya que según me llegó lo abrí maravillas de esta figura bueno pues al ser la última que salió de esta serie de estas tres que os he mostrado anteriormente a esta el watering como veis ya es mucho más real las manchas están bastante más difuminadas el pulverizado a lo que es el resto de la armadura está mucho más conseguido con lo cual es mucho mucho más real no os detallo todos los accesorios que traía esta figura que eran muchos eran prácticamente un conjunto de todos los que traían estas tres porque como dije en un unboxing anterior de esta figura pues ahí detallaba todo paso por paso y lo que era cada cada accesorio tenemos aquí una bolsa de cuero de este lado tenemos un cargador normal normal y corriente le he colocado el E11 aunque bueno podía haberle colocado ya esta figura como veis como os dije traía tanto el LT19 el RT97C o este maravilloso y elegante T21 yo le he colocado el E11 pues para que diferenciéis las cuatro armas típicas que portaban los troopers en estos planetas arenosos que me gusta de esta figura bueno la base tal como habíamos descrito en el vídeo anterior ya veis que tiene una una textura la cual la podemos quitar y se va a apreciar que es la misma que estas con el logotipo Star Wars pero 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 a diferencia de esas desastres de soportes de la pinza esta ya veis que se ajusta perfectamente todo y por qué pues porque viene con el sistema que tenían que venir las otras con el sistema este en el cual encaja la figura como veis entre las piernas que es como tenían que venir las otras no fuerza la figura para nada y tienes la posibilidad de sacarla y ponerla perfectamente sin tener que hacer esparivenes luego voy a os voy a enseñar el problema de esas figuras a la hora de poner y quitarla el soporte de estas de pinza para que veis como se descoajaringa todo ya que esta se puede quitar tan fácilmente pues la analizo en mano que es lo que no lo que no he hecho en el vídeo anterior ni en estas otras por no quitarlas como dije antes estos soportes tan asquerosos de pinza que traen en la mano pues en la mano ya veis es una figura grande y por lo tanto pesada y un poco incómoda en la mano por su tamaño y por como dije por su peso es muy articulada es agradecida no todo la articulada que la gente piensa que se cree que se pueden hacer maravillas no coge todas las posteras que quieres pero si que es verdad que son figuras muy articuladas y dicho esto vamos a pasar a la fase de que es lo que no me gusta de estas figuras pues lo que no me gusta de estas figuras que son figuras como lo digo yo para que me entendáis de colección que quiero decir con esto yo a mi me encantan las figuras aparte de para coleccionarlas para jugar con ellas y cuando digo jugar con ellas pues me refiero a fotografía a fotografiarlas tenía tenía las pinilleras al revés a fotografiarlas estas da miedo cogerlas ya cuando las sacas de la caja una black series o una bandai o una de mafex tú las sacas de la caja es verdad que son más pequeñas pero tú las sacas de la caja y no te da miedo a jugar con ella a manosearla porque no no sé tienes esa libertad de movimientos y que se presta a ello a jugar sin miedo esta la sacas según las sacas de la caja la coges ya con un poco de miedo con un poco de tiento diciendo uy que se me va se me va a caer y es que dan esa sensación de fragilidad estas figuras a mí no me no me es lo que no me gusta de ellas da una sensación de que se te va a caer en cualquier momento todo y de hecho se cae ves nada que lo toques pum yo cojo una de bandai para fotografiar como por ejemplo estas fotos que os voy a ir mostrando ahora aquí o una de de black series y puedo jugar con ella en la arena para ponerle determinada postura que no va a pasar nada no me da miedo ninguno como decía anteriormente y le saco la fotografía me gustó esta no esta para conseguir una buena foto tengo que que sudar porque nada que la colocas algo se le cae es tan frágil están tan bien hechas que es que son demasiado reales se le cae todo se mueve todo nada nada que la mano seas se le ha caído una mano se le ha caído la es que es muy fácil que se caiga aquí bueno porque le he apretado yo un poco pero esto sale la mano y se cae esto al igual que esta pierna al igual que los muros es que cuando menos te das cuenta tienes todas estas partes por el suelo y aún no has hecho ni la primera foto ese es el gran problema de estas figuras estas figuras son para sacarlas de la caja colocarles la postura que a ti te convenga que a ti te guste para tener en la vitrina y dejarla tal cual en la vitrina como un jarrón ese es el fin de estas figuras yo solo tengo una foto en exterior con estas con estas figuras y es una mala foto porque no no se presta a ello no es complicado es incómoda son figuras incómodas para fotografiar ya no por el tamaño que es un handicap pero bueno es un handicap entre comillas es simplemente porque porque da miedo manosearlas porque como digo se se descomponen ellas solas bueno la colocamos aquí ponemos el arma y ahora mira que postura más chula y es lo que tiene la postura muy chula en el soporte la postura y ahora a la vitrina y como un jarrón os voy a enseñar ahora como se desarma una figura de estas por por este sistema de pinzas habéis visto que fácil he quitado y he puesto esta esta figura con esta esta base que nos traía bueno pues para coger esta esta figura es imposible hacer como lo hice ahí no es tan fácil tengo que apretar aquí y tirar de ella para arriba así que lo voy a hacer tal como tal lo que pasa mirad se engancha por todos lados es que es súper súper complicado estos ganchos lo que hace es cuando lo metes en el soporte pues le presiona pero es que presiona tanto a la figura que le descoloca todo aparte de no ajustarla como habéis visto para colocarlo pues nada hay que levantar la mochila meter los hierros entre la armadura y esto no es tarea fácil no creáis que esto es tan fácil ¿veis? se descoloca todo se descoloca todo por lo incómodo que es esta pinza con lo fácil que es ese otro sistema es que se han complicado aquí estos de Syshock hasta que logres colocarlo bien que no se vea la que no se vean para nada los alambres pasa un rato bueno ya está apretamos y la metemos ahí estaría pero ves que está todo desajustado y es por por la puñetera pinza esta por la puñetera el puñetero soporte este tan tan malo que traen bueno vamos a ponerle el ¿veis? mira ahora que se le ha caído el mortatúe ¿ves? como separa esto de la de la base cuando en esta para nada no pasa absolutamente para nada está perfectamente ajustado pues es lo que no me gusta de estas figuras aparte de como os digo que nada que lo tocas se cae todo y es lo que tiene estas estas figuras que da miedo da miedo jugar con ellas son figuras para lo que es dispositivo ojo bueno el hándicap de las manos de todas las figuras que yo no me arrepiento de tenerlas me encantan me parecen una pieza de colección para mí es de lo más bonito que tengo en mi colección los antropos de Saiso pero sí que es verdad que es un tema a tener en cuenta a la hora de de fotografiarlos si tú vas a tú quieres comprar figuras para fotografía olvídate de de hacerlo con estas porque porque es un poco complicado ¿qué les he hecho en falta a estas figuras? pues les he hecho en falta unos binoculares si tenéis unos black series los cuales no traen tampoco binoculares aquí aparecerá una tarjeta por este lado creo donde os llevará directos a cómo los hago pero para las black series ¿no? de cero y con unos materiales de andar por casa me da rabia que no que no tengan unos binoculares estos antropos en cuanto tenga tiempo haré unos para ellos al igual que hice como digo con los black series espero que os haya gustado este review porque bueno son figuras ya que tienen sus años pero me apetecía mucho hacerlos nunca lo había hecho y son unas figuras que a mí me encantan me olvidé mencionar de este que bueno como habréis visto ya en el vídeo anterior viene con el pauldron también blanco y viene con este pauldron pauldron greens que es el que el que se suele poner cuando van en sus monturas en los dingwad el dingwad de los de esta escala de los iShock también lo tengo y en un próximo vídeo lo veréis como luce con el con el sandtrooper y lo analizaremos y nada más hijos de la arena desde un caluroso desierto me despido adiós dd3 677 Gracias por ver el video Gracias por ver el video